Ya tú sabes quién es, este es el Leo Público Tantas cosas he tratado, pero nada he logrado Y ahora entiendo es que faltabas tú Mi vida sin remedio, con nada a mi favor Me diste de tu amor Donde quieres que vaya, ahí estaré Amor perfecto, en ti encontré Jesús, a tu manera y yo A tu manera y yo Tú no te desmaré Ya no me importa, voy a obedecer Solo en tu palabra yo voy a creer Porque ya no vivo a mi manera A tu manera y yo Donde quieres que vaya, ahí estaré Amor perfecto, en ti encontré Jesús, a tu manera y yo A tu manera yo lo haré Eh, 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 oh, 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 oh yo te seguiré Eh, 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 a tu manera yo lo haré Eh, 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 oh, 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 oh yo te seguiré Eh, 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 a tu manera yo lo haré A tu manera, haz lo que tú quieras de mí Completa la obra de principio hasta el fin Sé tú mi pastor, ya me descansaré en los pastos de tu redil Llévame de tu mano Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra Y entregándote completamente todo lo que soy Llévame de tu mano Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra Y entregándote completamente todo lo que soy A tu manera yo lo haré Eh, 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 oh, yo te seguiré Eh, 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 a tu manera yo lo haré Eh, 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 oh, yo te seguiré Eh, 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 a tu manera yo lo haré Hacerlo a tu manera como quiero yo Tú sabes que así es que lo hacemos Y ando con la mente encendida Porque quien lo duda desvía Proposito lógico, mis pies son antibióticos Para hacerlo a tu manera o vivo Le sentí un poquito de loquito que era un parapléjico Vino el paramédico que más puedo decir Trabillado Tú sabes que lo hacemos con flow Lo hacemos a su manera porque Dios se roba el show Que pa' oh, hello, que mi Cristo se metió Lo hacemos a su manera porque Dios se roba el show Que pa' oh, hello, que mi Cristo se metió Sé que a tu manera estoy mejor Sé que tienes el control A ti me entrego por completo Y como Rambo, siempre anticipando los trambos Rediva la batalla sin tu ataque en comando Activando, mostrando, guiando mis pasos Caminar sin ti solo me causa trazo Heavy, abriéndome las puertas, heavy Los que se oponían son pasados como Chevy No me importa ser el último si tú eres el primero En esta vuelta todo es fake, tú eres verdadero Quequelandia J.J. Este es el remix Esto es A Tu Manera Remix Músico, todo el poeta J.Kalil, J.Dang Y yo, Trabillado Porque la manera de yo es imposible para cazar A tu manera yo lo haré Eh, 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 oh Yo te seguiré Eh, eh, eh A tu manera yo lo haré Oye, travi, esta vuelta no se la estaban esperando A tu manera yo lo haré Eh, 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 oh, yo te seguiré